Creo que cualquier día es bueno para celebrar que existan librerías. Las librerías no solo son lugares donde se venden libros, se compran libros. En la librería hay más cosas. Hay la guía, hay el consejo literario, puede ser también un lugar de encuentro. Así que yo creo que el día de librerías debería ser todo el día, pero como hay que elegir uno, pues hoy hay que celebrarlo yendo a una librería a la que tengamos más cerca, a la que nos guste más, y comprando libros. Es así, es que realmente es cierto que hay otras formas de ocio que evidentemente compiten con la lectura, pero nunca ha habido tantos jóvenes lectores como ahora, igual que nunca ha habido tantos lectores como ahora. Creo que tenemos que dejar de ser catastrofistas, de pesar que los libros se siguen vendiendo, que cada vez se hacen más carnets de bibliotecas públicas, de que cada vez hay más gente que acude a la biblioteca y que luego acude a la librería. Entonces pensar que hay otras formas de ocio no quiere decir que el libro haya perdido vigencia, porque no es así. Gracias. 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 Gracias.